Ay, qué bonito es volar A las dos de la mañana A las dos de la mañana Ay, qué bonito es volar Ay, mamá En esta ocasión de la cuarta expo que se llevará a cabo del 19 y 22 de noviembre pues aprovechamos también a que sea más grande vamos a tener un piso de más ha sido insuficiente los 55 mil espectadores que participaron y compraron en la tercera expo el año pasado y es por eso que hoy decidimos hacer un poco más grande con mayor calidad son 153 empresas y grupos indígenas que va a estar entre lo textil entre los sombreros, entre las artesanías tenemos un pabellón de café que son de 10 expositores en el cual hay baristas y hay cantadores de café que hoy lo que nos piden nuestros grupos indígenas en cuanto al café que el 70% del café que se produce en México viene de comunidades indígenas del 70% de ellas en nuestro país y hoy vamos a tener un pabellón del mezcal el mezcal se ha ido colocando tanto a nivel nacional e internacional tenemos unos del estado de Durán y de Oaxaca y está lo que es el pabellón gastronómico con 24 expositores la verdad esto ha sido el éxito el éxito de colocar el mole si hablamos de Oaxaca el mole amarillo, el mole rojo cada uno de los moles que son conocidos y muy tradicionales en Oaxaca o si hablamos del estado de Hidalgo lo que es la barbacoa lo que es el jabalí o si hablamos de las cachetadas que así le llaman en el estado de México son muy tradicionales ya que tiene mucho éxito esta expo ¿ha pensado llevarla a otras ciudades como el estado de México? sabemos que en muchos estados de la república tienen buenas sedes en el estado de México tenemos el centro ceremonial Mazama estaría padrísimo, está muy grande ¿ha pensado llevarlo a los estados? sí, lo que queremos hacer el eje lo pide cuando checamos nuestra página nuestra página web mucha gente pide esta expo entonces lo que estamos haciendo es dejar esta expo aquí que siga consecutivamente pero también hacerla en los estados en esta ocasión lo hicimos en el estado de Veracruz que también fue todo un éxito para puros productores el estado de Veracruz fue en la capital de en Jalapa en la capital del estado también lo hemos hecho en Oaxaca lo hemos hecho en Chiapas se ha hecho en el estado de Hidalgo una muestra y lo que queremos es que independientemente de que vengan a México pero que también se haga en cada uno de los estados sobre todo donde hay más población indígena y mayor número de proyectos ¡Ay, qué bonito es volar! a las dos de la mañana a las dos de la mañana ¡Ay, qué bonito es volar! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá!